¡Suscríbete al canal! Y me da mucho gusto presentar aquí en el estudio a Claudia Esparza, ella es psicóloga. Bueno, estás en Círculo Rosa. Y para que se salgan, la gente ya te conoce. Claro que sí, todos los viernes ahí estamos en Círculo Rosa. Muchísimas gracias, buenos días. Que por si nos toca a ti ahora, ¿no? Sí, fíjate que la beba anda de vacaciones, se fue de crucero, así es que me toca reemplazarla el día de hoy. Muy bien, Claudia. Estamos muy contentos que estés con nosotros porque para este programa es bien importante esta sección, no vamos a tratar de atender y de dar consejos importantes en materia de psicología y pues quién mejor que tú, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, el tema de hoy son las crisis, ¿no? Todo el mundo se ha enfrentado en algún momento de su vida a algún episodio o acontecimiento que le provoque una crisis. Así es. Fíjate que, como tú lo dices, ¿no? Yo creo que de alguna manera todos sabemos, tenemos una idea de lo que es una crisis porque seguramente hemos pasado por ella o conocemos a alguien que ha pasado por una crisis. Es importante entender que, bueno, que una crisis es una situación tensa, es una situación muy difícil en la vida de una persona y es un estado transitorio, transitorio de desorden mental y emocional en el cual a la persona se le dificulta en ese momento como adaptarse a la realidad, adaptarse al medio, buscar solución, ¿sí? Entonces, fíjate, es importante diferenciar cuando una persona está en crisis a cuando una persona, por ejemplo, tiene exceso de estrés. Lo que hace el estrés es que te lleva al deterioro, el estrés te lleva a la enfermedad. Y bueno... Físicamente, más físicamente. Y el estrés, además, si no se maneja adecuadamente, se puede hacer crónico, se prolonga y se prolonga y te enferma. Digo, el estrés acumulado, precisamente, también puede tener como consecuencia el llegar a una crisis. Así es. De una crisis nerviosa a una crisis ya de carácter físico también. Así es. Entonces, cuando se presenta la crisis, ¿sí? La crisis es nada más un tiempo, un momento, no es tan prolongado, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que aprendamos a manejar esas crisis. Tenemos que aprender a manejar de alguna manera nuestros sentimientos, nuestras emociones para poder enfrentar esas crisis. Ahora, ¿qué nos causan las crisis? Pues hay mil situaciones, sobre todo, algunos de los tipos de crisis que se presentan son, se les llama circunstanciales. Estas crisis circunstanciales tienen que ver con todos aquellos acontecimientos del cual no tenemos control. Por ejemplo, un desastre natural, un accidente, una muerte repentina. O sea, muchísimos sucesos... Sucesos externos, fuera de nuestro alcance y nuestro control. Que nos llegan de forma repentina, imprevista. O sea, tú no te levantas un día pensando que ese día tu papá va a tener un accidente. ¿Estás de acuerdo? Entonces, nos agarran como que de improviso y eso es lo que provoca de pronto la crisis y el choco. ¿Y cuál es la recomendación primordial para alguien que en ese momento, es decir, está enfrentando quizá alguna pérdida importante o algún problema antes de que llegue al punto de crisis? Claro. Fíjate que es muy importante la gente que está alrededor y que nos damos cuenta que alguien tiene una crisis. Es muy importante el apoyo que podemos brindarle. ¿Cómo podemos brindarle el apoyo? Escuchándola con atención, el contacto físico, el amor incondicional, el estar ahí escuchando a la persona y dejando que la persona pueda expresar y desahogar sus emociones. Como dije antes, no todos tenemos a veces las herramientas necesarias, internas, para enfrentar nuestras emociones. ¿Están de acuerdo? Entonces, sí es bien importante que aprendamos a cómo manejar nuestras emociones. Y si no sabemos si tenemos dificultad, hay que saber cuándo pedir ayuda. Eso es muy importante. Si llega un momento en que uno necesita pedir ayuda, hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo canalizar una crisis? Fíjate que lo más bonito de todo esto que podemos rescatar es que si uno lo decide, uno puede aprender cosas positivas a partir de las crisis. Fíjate, ¿cuántas fundaciones no han nacido de una tragedia? Fíjate que yo tengo un amigo, un amigo muy querido que hace un par de años murió su niña, perdió su niña por cáncer. Y él ahorita, en la actualidad, está muy comprometido con la construcción de un albergue que precisamente es para recibir a niños enfermos con cáncer alrededor de la ciudad que vienen a recibir tratamientos acá a Tijuana y que tengan donde quedarse. Entonces, ese es un ejemplo, como muchos otros, de cómo inician muchas fundaciones a partir de una tragedia. Entonces, entender que a partir de las crisis podemos aprender algo y podemos crecer. El estrés, es difícil que podamos crecer a través del estrés, pero a través de una crisis sí podemos crecer. Sí, el estrés en un momento dado, Rucel, hay que saberlo manejar, pero la crisis a todos se nos van a presentar en algún momento de nuestras vidas. Desafortunadamente no estamos exentos y entonces la recomendación es, pues primero que nada, saber cómo enfrentarlo, tratar de mantener la calma, ¿no? También, yo creo que... Sí, yo creo que la primera parte es esta parte de, a lo mejor de la catarsis, que muchas veces es necesaria desahogar y sacar y vomitar todo lo que hay dentro. Eso es necesario porque si no lo guardamos es peor, porque después el cuerpo físico no lo reclama. Entonces, sí es importante esta parte de poder dejar fluir todo lo que nos provoque para poder vomitar todo y quedarnos de alguna manera limpios. Ahora, otra parte importante, ya cuando pasa un poquito más el tiempo y que uno ya puede tomar un poquito las cosas con más calma, con más claridad, te pones a pensar qué fue lo que pasó, cómo reaccioné, o sea, uno se entiende qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces es importante preguntarte, bueno, ¿qué cualidades necesito desarrollar para poder crecer? Y entonces empezar a activar, activar ese lado positivo que como seres humanos todos tenemos, ¿no? El lado de la creatividad, el buscar cosas concretas, qué hacer para mejorar. Podemos tener el deseo de mejorar, pero con solo tener el deseo no solucionamos nada. Hay que hacer cosas muy concretas por nuestro bienestar. Ok. Clau, si alguien te quiere contactar, está pasando por una crisis, ¿a dónde te puede encontrar? Claro que sí, me pueden encontrar en el 681-3766 en Casa de la Luz y ya saben que, bueno, también nos escuchan en Círculo Rosa todos los días de 11 a 12 de la mañana, que por cierto, quédense porque al ratito hoy voy a estar. Claro, a las 11 de la mañana. Y aprovecho antes de irnos al corte, muchísimas gracias, Clau, para invitarlos a que a partir de mañana marquen de entre 9 a 11 de la mañana. Véndalo usted mismo si quiere vender, si quiere comprar algo, este es el momento totalmente en vivo. Usted llama y nos dice, vendo una carriola color rosa a 5 pesos y deja sus datos y alguien seguramente va a estar interesado. Así es, muy buenísimo. Buenísimo, y lo va a atender Ruziel además, así es que qué mejor promoción para el producto que usted está vendiendo que lo haga Ruziel a cuadro. Ahí está, Claudia lo tiene, si quieres vender algo nos llamas. Vamos a un corte y regresamos como cada mañana. Ruziel.